hola familia buenos días os mando un gran saludo desde viña del mar de chile y bueno tanto me habéis pedido vídeos que me lo estoy pensando así que aquí un primer vídeo mío por favor tener paciencia porque no estoy acostumbrado a hacer vídeos y entonces espero ir mejorando la la calidad de la foto y de los vídeos que os vaya mandando me presento me llamo maría isabel rodríguez fernández y soy de un pueblecito precioso muy cerquita de utrera que se llama los molares de sevilla y tengo toda mi familia ahí así que un beso a todos pero muy en particular a todos los molareños y a los sevillanos y a todos mis paisanos de andalucía os quiero muchísimo a todos y a españa y el mundo entero porque la verdad me he quedado para mapas maí está de ver todo el apoyo que me está brindando las noticias que me llegan y todo el mundo ahí deseándome suerte ni que yo fuera nadie importante no pero me ha hecho muchísima ilusión la pasión de las motos me viene de muy pequeñita porque porque mi padre tenía una bmw doble preciosa una moto que nunca se me olvidará y de pequeñita cuando venía de darse una vuelta pues ya lo estábamos esperando en casa mi hermana yo y venía mi padre con esa moto y nos montaba una atrás otra adelante y nos daba un paseíto por las esquinas y esto a mí la verdad es que lo tengo grabado en la cabeza además tengo grabado ese sonido de esa moto y bueno será que por esto ahora también tengo una gs 1200 con la que estoy haciendo este viaje por sudamérica y nada estoy contenta pero ya os iré contando un poquito más sobre esta moto y me lo sacaba hace tres añitos nada más que con toda la pasión que le tengo a las motos no sé por qué nunca me he puesto a decir bueno me voy a sacar carnet claro te dan un paseíto aquí te dan un paseíto por allí y hasta que me jarte y dije bueno esto se acabó de tanto espera que me den un paseo tú te sacas el carnet y si tienes ganas de pasearte te paseas tú misma con tu moto bueno cuál es el plan para este viaje bueno pues plan en principio no tengo mucho me planteé de hacer este viaje siete meses y nada conforme me lo planteé me puse en acción y este último año que llevo preparando el viaje pues la verdad que se me ha ido en un plin ni me he enterado y ahora mismo estoy aquí y si me preguntáis dónde voy a ir mañana con la moto cuando la recoja pues no tengo ni idea todavía bueno ya lo iré mirando esta tarde algunos de ustedes me habéis preguntado de dónde he partido bueno yo por motivos de trabajo en este momento estoy trabajando en alemania vivo en frankfurt y entonces el viaje lo emprendí o bueno la moto porque yo yo salí de frankfurt pero la moto pues salió desde hamburgo en octubre a primeros de octubre ya tardó casi seis semanas en llegar y bueno ya está ahí en san antonio y mañana voy a recoger mi moto esto ya lo quita de recoger mi moto de ver cómo está así le falta algo si está todavía como yo la entregue y bueno con muchísimas muchísimas ganas de por fin montarme mi moto y emprender este bien en este momento sigo aquí en villa del mar porque estoy esperando mi maleta hicimos un transbordo en sao paulo y por lo que sea pues la maleta sigue ahí no no sé lo que habrá pasado y bueno ya me han confirmado que la van a traer hoy y que me la van a traer aquí al hotel esperemos que sea así porque aún llevo algunos componentes de la moto en la maleta y bueno también mi chaqueta y tal y mis guantes bueno pues nada al final decidí recoger mi moto por mi cuenta porque se hubiese es muy apretado la entrega de la maleta inicialidad del hotel así que me dirigí primero al puerto de san antonio para por fin recoger sevilla y como podéis ver en la gran nave de recogida pues había como 20 motos esperando ser recogida y como ya os dije mi moto salió de hamburgo con la empresa in time una empresa que está especializada en el transporte marítimo de mercancías y de moto bueno una vez finalizada la entrega de la moto que duró unas tres horitas me dirige al aeropuerto para recoger mi maleta y para pasar todos los trazos al equipaje de mi moto y por fin finalmente emprender este viaje bueno familia aquí me encuentro en un hotel precioso que se llama el almendro está en una ciudad que se llama peines muy cerquita de santiago porque mientras recogí la moto mientras fui al aeropuerto recogí mi maleta pues la verdad que se me hizo muy tarde como para seguir rodando así que decidí hacer aquí una pequeña pausa o descansar un día bueno mañana sigue mi viaje hacia el sur porque mi meta es llegar a Ushuaia y de ahí partir otra vez hacia el norte pero la ruta no la tengo todavía muy clara así que ya os iré informando o si tenéis algún consejo para mí me la vais dando que ya me está dando muchísimos consejos y bueno pues nada ya pienso que para hoy está bien le tengo me quedan por hacerle unos arreglitos a sevilla ya os lo explicaré en otro vídeo lo que me queda por hacerle y ya una vez que esté eso finalizado pues estamos las dos listas para partir hacia el sur con muchísima alegría y muchísimas gracias por mirar este vídeo por ayudarme con todos los consejos que me dais y si os ha gustado el vídeo pues me dais un dedito para arriba y si no pues también me dais un dedito para arriba vale venga nos vemos en otro vídeo adiós